Muy buenos días, sean bienvenidos a este programa Poesía Voz del Espíritu. Gracias a la Vida por el día de hoy, gracias a la Dirección General por este espacio y muchas gracias al invitado de honor que tengo, que tenemos con nosotros. Se encuentra esta mañana con nosotros el escritor, poeta, Oscar Wong. Oscar, muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, realmente para mí es un privilegio dirigirme a los alumnos y a todos, al público de este programa. Y para nosotros es un honor tenerte con nosotros, tenerte aquí. Muchas gracias también a las personas que nos están viendo desde sus escuelas, a los alumnos, muchísimas gracias, a los compañeros profesores y administrativos. Espero que el programa de hoy les sea muy grato porque la poesía que Oscar nos trae realmente es una poesía de alto nivel. Oscar, yo hace varios años estuve en un homenaje a ti como escritor en Bellas Artes, pero creo que ya pasó algo de tiempo. Oscar está por cumplir 40 años como escritor. Sí, ese festejo, no me gusta el término homenaje, porque cuando suena el término homenaje me suena pregalloso. Pregalloso. Entonces, para mí fue un festejo de 30 años. Realmente mi primer libro se publicó el 4 de octubre del 2004, entonces ya, de 1974. De 1974, perdón. De 1974. Perdón, sí. Entonces se llamó Eso que llamamos poesía. Empecé con ensayo. Eso que llamamos, o sea, no era un libro de poesía, era ensayo. Ensaño. O sea que, bueno, entonces por ahí te has seguido. Así es. Trabajando, analizando lo que es poesía, las técnicas, etcétera. Porque, bueno, hay muchas cosas que podemos hablar de Oscar. Oscar, tiene muchas facetas, pero quizá yo le conozco dos que me parecen las más relevantes. Oscar Wong como poeta y Oscar Wong como tallerista, como maestro de poetas. Y que vaya que, pues, reconozco tu capacidad y tu, pues, toda tu experiencia que capitalizas en los cursos que tú tienes. Entonces, bueno, entonces el primer libro fue un libro de ensayo sobre poesía. Ensayo, así es, sí. Tú eres, ¿cuál es tu profesión académica? Bueno, yo estudié letras, letras hispánicas en la UNAM. En el siglo XX. En el siglo XX, sí. Y me he dedicado desde hace mucho tiempo a impartir cursos y talleres. Entonces, esta preocupación me surgió porque, afortunadamente, yo nunca tomé talleres de poesía. Quiere decir que nadie me echó a perder. Entonces, la primera vez que me invitaron a impartir un taller fue en el Museo del Chopo. Que en aquel entonces le decíamos de broma que era el Museo Nacional del Chupe. Porque en las exposiciones se daban cócteles y demás cosas. Entonces, la primera vez que yo acepté, llegué y dije, ¿y ahora qué voy a enseñar? Si nunca he tomado un taller. Y por supuesto que la experiencia que yo tenía cuando leía poesía, me decían que estaba en chino. Nadie lo entendía, por si no se han dado cuenta. Soy hijo de chino, de la costa de Chiapas, por cierto. Y entonces me di cuenta de que la poesía llegaba muy fácilmente a través del ritmo, las imágenes y el lenguaje. Entonces, esas son las leyes generales de la poética. Claro, entonces tu vocación de poeta te fue haciendo ver cuál es la esencia de la poesía. Aquí hemos hablado algunas veces de ti, por si no lo sabes. Me han zumbado los oídos. Precisamente por eso, porque muchos nos preguntamos, ¿cuál es la esencia de la poesía? Y para ser poeta, ¿qué se necesita? ¿Tú qué piensas? ¿Se nace poeta? Ya dijiste que no ibas a talleres. Pero bueno, aquí me saltaría una pregunta. Tú no fuiste echado a perder y tú sí echas a perder. Eso dicen. Bueno, de hecho, se ha comentado que mis talleres son talleres de triunfadores, de premiados, porque hay muchos que han ganado premios nacionales, afortunadamente. Entonces, no, lo que pasa es que lo que yo enseño, creo que todo el mundo debe tener talento los que llegan a esos cursos. Entonces, yo lo único que hago es explicar qué es el ritmo, el ritmo que se da por la combinación de sílabas. Y antes de eso, me meto un poco a los orígenes de la poesía. Desde los tiempos de Aristóteles, la emoción es la que genera el ritmo. Por eso hay ritmos contemplativos como en Octavio Paz o ritmos acelerados como en Huidobro o como en Sabines. Entonces, esto es importante. La emoción es la que genera el ritmo. Si no hay emoción, puede ser un texto bien escrito, con el conocimiento técnico, pero uno se queda inmune ante ese texto. Claro. Traes, bueno, Oscar nos trae dos libros. Ahorita les voy a mostrar uno de ellos porque este de poesía, me imagino que de aquí nos va a salir algo. Y es a donde quisiera que avanzáramos por ahí. Porque, pues sí, a mí me consta que eres excelente profesor de poesía y que tienes esa virtud de saber ver el talento en la gente. Y que, bueno, ahora que en educación básica se habla de desarrollar las competencias, pues tendríamos mucho que aprender los que nos dedicamos a la docencia, ¿no? Aunque a nivel masivo, pues es un poco complicado. Cuando tienes un grupo de 60 alumnos o de 50 o incluso de 30, pues es más difícil que si tienes… ¿De cuántos alumnos se componen tus talleres? Bueno, en la Ciudad de México son máximo 10, 15 personas, no acepto más. Me ha tocado en Tabachula, por ejemplo, con 50 personas, trabajar una semana en otros grupos de 30, en fin. No me interesa tanto. El asunto está en que cuando son demasiados alumnos no se le puede dar la atención personal. La misma atención, sí, a eso me refería. Bueno, ¿qué te parece si nos regalas alguno de tus poemas? De este libro que pusimos frente a la cámara que se llama Fulgor de la desdicha. Sí, bueno, desde el título Fulgor de la desdicha, pues está basado en un verso de Octavio Paz, aquel famoso poema de Piedra de Sol. Déjenme decirles que después es un privilegio, quienes lo estén escuchando, quienes lo estamos disfrutando aquí. Oscar Wong es un poeta que difícilmente acepta invitaciones para leer su poesía, pues es que después de tantos años… Sí, tampoco voy a encuentros, siempre estoy en el monasterio, en mi casa. Este poema lo escribí en Mérida, en una situación bastante difícil. Yo había enviudado y me invitaron a dar unas lecturas por allá. Y entonces me senté allí en una banca del parque y veía yo cómo las palomas llegaban a la fuente y todo. Entonces surgió este poema. Un hombre comparte el pan con las palomas, otro bebe agua de la fuente. Cascada de luz la pupila que sonríe, marejada de amor los rosales floreciendo. En esta esquina del mundo todo canta, todo tiene el hálito de aquel cuyo nombre nos estremece. Breve. Breve. Sí, es lo que estoy notando, porque los poemas que yo te conozco son bastante más largos. Sin embargo, no sé si percibieron, yo sí, ese espíritu contemplativo, como decías, pero también la emoción que está implícita en ese texto. Sí, bueno, esto es parte del origen de mi padre. Es curioso, pero siempre he estado pensando en esos pequeños trazos que hace un pintor. En China se dice que aquel escritor es un buen pincel, porque originalmente se escribía con pinceles. Entonces, aquí decimos Cervantes es una buena pluma. Entonces, ahora podemos decir que Estela Guerra es una buena Pentium o una buena computadora. Ojalá, sí, aunque ya hay versiones muy nuevas. Bueno, o tabletas. Las tabletas se tomaban antes del desayuno y con agua y ahora se toman para leer poesía. Creo que una de las cosas que más me agrada de conversar contigo es esa habilidad que tienes en el manejo del lenguaje. Se nota que has profundizado en cómo suena la palabra, en qué significa la palabra. Más o menos. Sí, lo que pasa es que uno he ahondado en la filosofía, en los mitos sobre todo, y a veces en los chismes que me llegan que ya son mitotes. Mitotes. Así es. Sí, de hecho uno de tus talleres es de mitos, pero ahorita hablamos sobre tu oferta. Por favor, ¿no les gustaría escuchar otro poema? Sí, 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 vamos a escuchar otro poema de Oscar. Voy a tener que cambiar de gafas porque no veo, ya tengo 65 años, no tengo arrugas, pero las canas, porque Juan Bañeros no me ha dado la marca de su tinte, pero bueno. Bueno, y además que, pues sí, que he presumido, 65 años. Sí, y todavía corres, vuelo y me acelero. Corres, vuelo. Bueno, es que la poesía nos mantiene jóvenes, ¿verdad Susi? La poesía nos mantiene jóvenes, aquí no hay ningún poeta que haya envejecido. Bueno, no, la cirugía la tienes en el alma, y eso te lo da la poesía, porque fluyes a través de ella, ¿no? Este poema se llama Vuelta en la esquina. De hecho, este libro es una recopilación de algunos libros, y Estela dice que la mayor parte de los textos que conoce son de largo aliento. Entonces, efectivamente, yo me he dedicado a esto últimamente. Pero como esto es una recopilación de primeros textos, pero son breves. Se llama Vuelta en la esquina y está dedicada a una amiga que me descubrió en aquellos años, en el 69 de mi primera lectura de poesía, nuestra amiga Ema Roda Ramírez, y dice el poema así. La mañana se extiende sin resuello, cuelga el ocio como una araña en vacaciones. Sobre el Valle de México, camiones y automóviles enfilan sin presteza rumbo al viento. Mientras camino, el hambre salta de la mujer más agua. Me ofrece su ilusión cercada de naranjas. Me agito, me atropellan, otra mujer bocea las cenizas. Observo en mis bolsillos, la garganta al docemar sin resultados. Mientras camino, a la rabia me consagro. Doy vuelta en una esquina, aullo. ¡Qué hermoso! Y además, Oscar, yo vengo de una región más agua. Yo soy la mitad más agua. Así como tú, mitad mexicano, mitad chino, yo mitad... Y mitad maya, porque mi mamá es de... Entonces tú ya estás dividido en tres partes. Sí. Bueno, yo creo que nada más en dos, en español y más agua. ¡Qué hermoso poema! Ese no te lo había escuchado. Ah, bueno, es que casi no lo leo. Sí, me imagino. Bueno, mira, vamos a darnos espacio para agradecer a las escuelas que están conectadas. Muchísimas gracias a la Escuela Secundaria Técnica 69, 110, 53, 56, 3, 29, 51, 99, 25, 98, 75 y la 120. ¡Lotería! Bueno, mira, nos están enviando muchos saludos. Qué bonito narra. De la Técnica 56 nos mandan decir qué interesante charla con el invitado y su experiencia. Felicidades. Muchas gracias. De la Técnica 98, donde yo estuve trabajando varios años, muchas gracias por estarnos viendo. Un saludo, un abrazo. Es un honor conocerlo y disfrutar de toda su experiencia. Muchas gracias. Bueno, pues, Oscar, aparte de escribir poesía, tú supongo que has tenido otros, te has desempeñado en otras actividades. Porque yo cuando te conocí, pues ya te conocí como tallerista. Y que tú, por cierto, tu oferta de talleres es bastante amplia, muy, muy amplia y muy enriquecedora. Lo vivo, lo sé porque he estado contigo. Pero, ¿antes de eso o desde siempre estuviste dando clases? No, por supuesto. Me he dedicado a ser asesor de gente que no voy a mencionar, por supuesto. Pero me ha tocado hacer cosas importantes para este país. Claro, porque tu experiencia no nada más se limita a la poesía. Tú eres un ferviente lector. Toda tu vida has leído. ¿Desde cuándo disfrutas? Bueno, yo vengo de Tonalá, Chiapas, una ciudad en la costa, el corredor costero de allá del sur. Zona limítrofe con Guatemala. De ahí arranca el famoso Choconosco o Soconusco, que en aquellos años cuando Chiapas se agregó a la Federación de México, aunque allá de broma decimos que nosotros nos apropiamos de México, cambiamos al revés la cosa, se declaró independiente esa zona. Incluso están los registros, nos mandaron las tropas de aquí del centro. Pero bueno, finalmente se quedó como una región más cercana a Centroamérica que al altiplano. Y por lo tanto, hemos sido casi siempre los olvidados del centro. Y en mi pueblo pues habían demasiadas cantinas, no habían bibliotecas, no había librería, por supuesto. Y por ahí alguien dijo que realmente era un milagro que yo hubiera resultado ser poeta de esa región. Pero la verdad es que mi hermana leía, leía cosas. Y yo de niño, mi padre tenía tiendas. Y en diciembre repartía los calendarios famosos con hojas desprendibles. Y yo recolectaba esas hojas. Venían chistes malos, venían recetas de cocina, pero también venían poemas. Y yo recuerdo muy bien, juntaba esos poemas. Ya empezaba yo con esa labor de antologador. De antologador. Y bueno, ahí descubrí desde Sor Juana y todo el siglo de oro español, que después lo descubrí en la facultad. Y me vine a la Ciudad de México porque ahí era la única secundaria, la escuela Ramón Evaldo era la única secundaria. No había más opciones. Y todo el mundo terminaba la secundaria, se iba a Puebla, a Guatemala, a la Ciudad de México, a Oaxaca. Y ahí me tocó venir aquí. Y pensaba que todos los poetas estaban muertos. Y luego resultó que vino el movimiento del 68, me tocó el bazookazo. No lo presumo, no me gusta decir que soy de las viudas del 68 porque no es cierto. Pero sí me tocó ese famoso bazookazo. Aparecí en primera plana en los periódicos. Y cuando se votó por si regresamos o no a la escuela, a las clases, me acuerdo que fue en enero del 69, estaba el Simón Bolívar a reventar allí en la prepa 1 en la mañana, yo estaba en la tarde que era la prepa 3. Y de pronto apareció un tipo delgado con un chamarro café, me acuerdo bien. Caminó al centro y empezó a leer. Me acuerdo muy bien sus versos, decía, en la calle mil, dos mil, cinco mil estudiantes. Y entonces aquellos estaban a punto de caerse. Yo dije, pues, ¿qué es esto? Y resulta que era el poeta Abigail Bojorquez, de Sonora. Ahí conocí a Abigail Bojorquez. Es un poeta que desafortunadamente en México no lo han tomado en cuenta, pero es una maravilla de poeta. Ya falleció desafortunadamente. Entonces ahí descubrí que había gente que escribía poesía. Descubrí qué era la poesía. O sea, más o menos en la preparatoria. Sí, claro. Pero tú ya la disfrutabas. Tú, bueno, entre paréntesis, ¿a cuánta gente de talento no has conocido aquí en México? ¿Ya has tenido cerca, ya has aprendido con ellos o les has enseñado? Bueno, yo tuve la gran fortuna de conocer a Carlos Pellicer. Conocí, por supuesto, a Efraín Huerta. Él decía que era el padrino de mi hija, Guiomar. Y me acuerdo que la habían operado del cáncer de la garganta. Y cada vez que lo veía me decía, ¡Y Guiomar! Era terrible la voz que le salía. Y hace poco me dijo Telma, su viuda, Telma Nava. Dice, oye, Oscar, ¿realmente llevamos a tu hija al bautismo? Le digo, no, solamente Efraín lo decía. Porque yo no me acuerdo de eso. Y bueno, conocí también a Paz. Octavio Paz. Sí, Sabines, por supuesto. Y a mucha gente. Juan Rulfo. A Rulfo sí lo conocí. Yo estuve en el Centro Mexicano de Escritores, pero ya no me tocó de coordinador, de asesor. Yo era amigo de Carlos Montemayor, en fin. ¿Qué tanto a ti la poesía te abrió todas estas puertas, te hizo entrar a este mundo, pues para mí, casi mágico, ¿no? De conocimiento. Para ti, ¿qué es la poesía, Oscar? Bueno, la poesía es la expresión del ser humano. Creo que ese es un concepto no mío, por supuesto. León Felipe decía que la voz más entera del ser humano es la poesía. Entonces, por ahí, Robert Graves, en La diosa blanca, nos dice que la poesía, el tema único de la poesía es la vida, la existencia. Entonces, a partir de eso, obviamente, aquí habría que manejar un concepto de la literatura de la época de los marxistas, de los años 70, Glukakis y otros. Ellos dicen que la literatura es la re-figuración de la realidad. Y la poesía es lo mismo también. Es decir, el entorno, lo que llamamos realidad, nos golpea, a veces nos acaricia, depende cómo nos toman la feria, y uno lo revive, lo re-escribe, o bien en la pintura, o en la fotografía, en la música, o en las letras. La pregunta, la pregunta, ¿el poeta nace o se hace? Bueno, el poeta nace y se hace a veces, ya sabemos qué. No, se forma, de hecho, el poeta se forma, pero debe traer una predisposición. A mí me gusta mucho la lucha libre, pero mi cuerpo no me ayuda a subirme al ring. Y muchos quieren ser futbolistas y resulta que no es posible. Muchos quieren ser políticos y no es posible. Entonces, hay algo que se llama bocat, la vocación viene del bocat, el llamado importantísimo que es eso. Uno descubre que hay algo que uno tiene que hacer en esta vida. Y ese, desafortunadamente, en México, todo el mundo se queja de que la poesía no deja. O sea, realmente sí se editan los libros de poesía, sí se agotan los libros de poesía, hay lector de poesía. Es un mito, yo diría un mitota de los editores de que la poesía no se vende. Yo, con Aculta, me publicó un libro en dos mil ejemplares. Los agoté en un año, así que bueno, sí se vende la poesía. ¿Cuántos libros has publicado, Oscar? Híjole, mi hija recientemente, como ahora todos lo piden por internet, estuvo ahí escaneando los libros y todas las portadas, y contó creo que 33 libros. 33 libros. Y reediciones, por supuesto. Y si hacemos cuentas de que estás a punto de cumplir 40 años como escritor, entonces en promedio es un libro al año. Más o menos. Más o menos. Porque además de los libros, haces un montón de prólogos, un montón de ensayos. Dictamino libros. Dictaminas, o sea, imagínense nada más, compañeros maestros, la productividad que un ser humano puede alcanzar cuando hace las cosas que le gustan y las hace con vocación, con compromiso y como Oscar también refiere, con congruencia. Tengo aquí uno de los libros que trae Oscar, que es uno de los… De los clásicos. De los clásicos, El secreto del verso de Oscar Wong. Para maestros y alumnos. Este libro es para maestros y alumnos y para aspirantes a poetas. Les voy a leer la cuarta de forros, que dice, El secreto del verso es un manual para la enseñanza, aprendizaje en los talleres de creación y apreciación poéticas. En 10 capítulos se detalla la metodología propuesta por el autor, partiendo de una verdad insoslayable. La poesía no se enseña ni se aprende, simplemente se disfruta. Así es. Con lenguaje llano, aunque sin soslayar los necesarios conceptos y tecnicismos, se pretende exorcizar a los demonios de la duda y de la pereza. El apéndice antológico fortalece y justifica la concepción estética de Oscar Wong, autor de este volumen. La poesía como experiencia de vida, no como ejercicio escritural, se ofrece a través de un discurso literario capaz de ser aprendido por quienes ofician el arte del verso. Tal es la intención de esta obra, denominado con justicia El secreto del verso, rescatar la inseparable dimensión espiritual del hombre, el lenguaje, que define, articula y dinamiza al mundo. Así es. Pues, este libro, igual que muchos otros de los que ha escrito Oscar, están a la venta. ¿En qué lugares los encontramos? Esto se puede pedir por internet, directamente en la editorial, o bien en el pasaje Zócalo Pinosauras del Metro, creo que es el local 6, y en otras librerías, por supuesto. ¿Esta editorial es Chicome? Sí, es del Estado de México. Editorial Chicome, del Estado de México, pero hay otras… Sí, claro. Originalmente este libro lo publicó Linajes Editores, y esta es una reedición. Y como les interesó mucho a los alumnos y a los maestros, me pidieron un segundo manual, un manual sobre cuento y un manual de novela, pero esto ya es otra historia, lo voy a manejar con otra editorial. Reescribí ese libro, es decir, hice un nuevo libro, entonces para ofrecerlo como una trilogía. Creo que en México no hay muchos manuales de este tipo. Bueno, y así como el título, tú aquí nos revelas esos secretos que tú has descubierto. Así es. Pues muchas gracias, porque eso es generoso, no cualquiera regala sus secretos, ¿verdad? Bueno, por ahí, como buen hijo de chino, pues todo mundo cita a Confucio, el asunto aquel de que no le des un pez, enséñale a pescar, no le des arroz, enséñalo a sembrar. Realmente Confucio, en una de las analectas, dijo, él como buen filósofo, aconsejaba a los gobernantes, era muy ético en ese sentido. Él les decía, si quieres realmente darle alegría a tu pueblo, pues enséñalos a sembrar las cosas y demás. Pero si quieres ser inmortal, dale sabiduría. Esa es la realidad. Yo quiero ser inmortal, por eso comparto lo que… Tu sabiduría. Si no la sabiduría, por lo menos lo poco o mucho que el tiempo me ha permitido estar abrevando en los libros. Bueno, yo les quiero compartir algo que esa sabiduría de Oscar me regaló a mí, cuando todavía estaba trabajando en alguna secundaria frente a grupo, yo le hice el comentario de alguna dificultad que tenía con algunos alumnos, y él me dijo, no seas como aquel hijo del agricultor que entra a la casa con los vegetales arrancados de la tierra y le dice, mira papá, le ayudé a los vegetales a crecer. Y sí, bueno, entendí. Y bueno, ya estamos por despedirnos del programa. Un proverbio chino también. Es un… Hay otro proverbio importante que dice, no viajes en los lomos del tigre. Es decir, no te metas en dificultades. ¿Me están oyendo, maestros? Ay, sí, nos hubiera… No tomen la Ciudad de México. ¿Cómo nos hubiera servido así? Bueno, pues me gustaría que nos despidiéramos con otro poema tuyo, para dejar ese gusto de tu voz, porque yo te regalo el poema ya fuera de cámaras. Bueno… ¿O quieres que te lo lea? Mejor, ¿no? Porque se supone que yo ya… ¿Ya leíste los que ibas a leer? Bueno, voy a permitirme leer este texto y luego si da tiempo, bueno. Mi madre cuenta que nací hambriento. Era rechoncho y colorado, dice. Tenía una cuna heredada de otros niños, mis hermanos, y por eso tengo la sangre de colores. Naciste hace más de 20 años, atormentado, predispuesto. Pero miente. Mi madre miente porque yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Nací una tarde dibujada, descubierta, entre gritos y otras cosas que me duelen. Tlatelolco, 2 de octubre. Esta es palabra de Woma. Palabra de Woma. Bueno, y yo, pues este, festejando el encuentro, te leo este… Te dedico a este poema que se llama Encontrarte, que dice. La bruma amenaza al horizonte. En el claro del bosque, quiero sentir contigo ese vuelo de arco iris, que la niebla al alma no asesine. Déjame ser en ti relámpago y tempestad, aullido de lobos, ardiente fuego entre el aire helado. Yo conozco a la autora. Sí, es mío. Bueno, pues. Encantado. Agradezco inmensamente a Susi Argueta, la productora de este programa, al equipo técnico de GES TV y al licenciado Salgado, que también nos da la oportunidad de este espacio. Y desde luego, agradezco a los que nos han acompañado desde el otro lado de la cámara y a Óscar, muchísimas gracias. Espero que no sea la única vez que nos visites. Espero también que hayas disfrutado este espacio. Sí, muchas gracias a todos. Gracias al público, el público cautivo que está ahí y a los compañeros que están ahí manejando las cámaras. Muchas gracias a todos. Sí, gracias. 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 Gracias.